¿A qué lástima? Quiero ver más Carolina es Castigado. Ya sé. Voy a ir al canal Dokigo. Anímate a poner más temporadas de Carolina es Castigado. Ja 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 ja. Ya estoy en el estudio para poner más temporadas de Carolina es Castigado. Chau 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 chau. Si 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 si. Ya Carolina es Castigado y ya tiene más temporadas. Vamos a ver la televisión para entretenernos. Carolina estás Castigado por 1 2 3 4 5 6 8 8 9 6 6 0 0 0 6 9 7 6 8 2 1 2 3 43 días y ya no te vuelvo a perdonar más. Why no? Ja 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 ja. Eso me hizo reír ja 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 ja. No puedo creer que pusiste más temporadas de Carolina es Castigado. Todo estás Castigada por una semana y ya no vas a Plaza del Paseo. Ay 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 mierda. Ya, qué hora de ver la translate. Ya ve la outcome. Gracias.